... Señoras y señores, aquí en La Gallera, en la calle 72, no en La Galleta, no en La Gallera, de la 72, sede del programa satélite, se formará la verborrea más sangrienta de la historia de la humanidad. Pepe Sánchez y yo Marenco. A ver, arranca yo Marenco. Se la da de historiador, pero es tronco de paquetero. Creo que le queda mejor el oficio zapatero. Arrancó duro. Marenco es un experto en el béisbol, pero cuando llega Tio Pérez, lo hace batear de foul ball. Pepe decente. Pepe el ron te está matando, que ya pareces un palillo. Como así sigas andando, te va a reemplazar, cariño. Esto no lo digo yo, lo dijo un amigo mío. Marenco se sampa un trago y ahí mismo se queda dormido. El violador de borracho está loco. Si te cabreas conmigo, te rezo con Doña Juana, porque voy a hacer contigo lo que a mí me dé la gana. Con Marenco yo les lanzo ladrillos gramaticales, pero no peleo con él, porque eso es para los animales. La otra vez te lo dije y no me hiciste caso, que el Kirin y Mr. Irre te van a llevar al fracaso. No te comas dos almuerzos, no cometas ese hierro, te pasa como Marenco, que tiene barrilla de perro. No me tengo que afanar para ganarte sin agüero, pringamosa te voy a dar por ese viejo trasero. Y caído. Ya la última. Nació en Campo de la Cruz, lo metieron en una cajeta, el primer tetero que tuvo, Foncipote Mancoel Chacleta. ¡Ya, ya, ya! Si no... ¡Póntalo! ¡Póntalo! Espérate, espérate. Espérate, espérate, que me voy a despedir con una gente. Espérate, me amarengo. Como han podido notar A Pepe Trato con cariño Es un amigo especial Y tiene alma de niño Fue mamá de la de gallo Se lo digo muy contento Aquí le brindo mi mano a mi hermano José Marejo Muy bien Muy bien Nunca pensó Esthercita Forero que en paz descanse Que su idea Se hubiera Convertido en esta gigantesca Recocha que es la guayerna Porque entre otras vainas como es un evento De noche Es decir todo lo pagano Todo lo mundano de la guayerna Se concentra ahí El rascabucheo El pellizco Y todas las vainas que genera La oscuridad Toda la complicidad de la noche A favor de una fiesta Que se desborda en carne y ron Esthercita Forero Celis Nada llega Nada llega Antes ni después Las cosas llegan cuando tienen que llegar Esthercita Forero hizo esa canción Y se la dio a los melódicos Con Cheo García Que había salido de Villos Y la grabaron Y es una buena versión y todo eso Pero no tuvo el picante No sé qué pasó Y se quedó ahí Y Esthercita sabía que Esa letra Tenía profundidad En su simpleza Tenía profundidad Claro Y que debía causar impacto Y es la época Que comenzando los ochenta Irrumpe el merengue Con fuerza aquí en Barranquilla Bueno y en todo el Caribe Es que lo metí yo Marenco Dile la verdad El hombre del sombrero Fue la Tú sabes que yo me fui A Santo Domingo Bueno Allá vienen las comerciales Estoy emocionando Yo me fui a Santo Domingo Y cuando era amigo Yo de Chasman Chasman me conectó Me conectó allá Pero a mí me contaron A mí me contaron Cuando éramos amigos A mí me contaron Que Chasman le sugirió A No a Milik Que grabara eso Con los vecinos Y los vecinos dijeron Que no Eso Eso ¿Qué es? Es Bacherda Eso en Santo Domingo En Puerto Rico En Panamá No van a saber Tengo que decir Que Chasman me presentó A Wilfrido Vargas Me presentó a los vecinos Y a todo el combo De merengueros de la época Me lo presentó Y fuimos con Alta Miranda Y yo Fuimos a Santo Domingo Y trajimos una pila De videos Que yo pasaba Con el hombre del sombrero ¿Se acuerdan? Aquel programa que hacíamos Era puro merengue A mí me dijo Alta Miranda Estábamos en un sitio Ahí en Santo Domingo Y llegó un amigo empresario De allá De Dominicana Y le dijo Muchachos ¿Ustedes qué hacen aquí? Aquí violaron a Superman Vamos Y el hermano Nos sacó de ahí rápido Esthercita Creó La Guacherna Y este servidor El carnaval Del recuerdo De la 44 Ah tú fuiste El que te metiste En el día de la Bueno aquí está Que hay gente Que aporta Señoras y señores No sé ni son así Vienen En la